Muy bien, estamos transmitiendo nuevamente en vivo, ¿eh? ¿Estamos? ¿Eh? ¿A través de Geniales TV? Bueno, estamos en Geniales TV, ¿eh? Estamos de invitados acá a Gustavo Rolón, el director de este canal de YouTube, Geniales TV, en Hacé Lo Que Quieras, en Nova 91.5 FM, Radio Multimedia, así que te invito a sintonizar, hasta las 20 horas es el programa, nosotros estaremos acá hasta que nos permitan, después, bueno, bastante que nos echen a las patadas, o algo parecido, o nos dejen a como quieran. Acá, como bien dice Ariel, ahí está Ariel, miren, miren, va a ser la toma a Ariel, que está ahí a pleno, un excelente camarógrafo, que dice que él en su profesión de camarógrafo le recomendó a Gustavo que muy buenas las tomas, Gustavo, así que seguí así, Gustavo, seguramente va a seguir teniendo mayores repercusiones, las tomas, porque bueno, aparentemente, según un gran profesional de camarógrafo y productor multimedial, nos dio el ok, le dio el ok, así que significa que está todo bien por ahí, a ver, este es el micrófono. Ariel, ¿qué decís vos? Bueno, para toda la gente que está conectada a Geniales TV, no se pierdan todos los videos, porque realmente tenemos un excelente camarógrafo, por supuesto, un excelente voz haciendo la conducción, pero principalmente te recomiendo, te pido, te aconsejo, dale ok, dale dedito, dale porque así ayudas a mucha gente, no lo ayudas solo a él, no solo a mí, ayudas a mucha gente porque los youtubers son el futuro de la comunicación, un beso grande desde Hacé Lo Que Quieras, chau, chau. Excelente, Nova 91.5 FM Radio Multimedia de 17 a 20 de lunes a viernes, Hacé Lo Que Quieras, un programa donde nos han invitado y bueno, gracias a Gustavo también por confiar en mi locución y animación aquí para compartir lo que es este excelentísimo canal, uno de los youtubers más geniales de la red, Gustavo Rolón en Geniales TV. Gracias por ver el video.